Aniversario de la Santa Muerte Tuvimos el gusto de visitar una capilla de la Santa Muerte que se encontraba en su 38 aniversario así como la oportunidad de charlar con su fundadora y presenciar las anécdotas que tiene y el conocimiento que nos imparte Yo me llamo María Isabel soy debuta de hace 38 años y de hace 38 años la empecé a conocer a los 12 años cuando ella en un sueño se manifestó diciéndome que quería que la conocieran ¡Ey! ¡Levántate! Me dijo el señor de enseguida se va a morir y tú tienes que ir, dijo y vas a ir a cortar unas guirnaldas y cuando ese señor esté tendido tú se las vas a ir a poner la de allá y el señor amarrado porque antes los amarraban de aquí los amarraban de aquí con la mano, tiéntalo para que te des cuenta cómo tienes la fuerza cómo tienes el poder y lo agarre, dile que se levante y haz de cuenta que le agarre las manos duras amarradas así le dije, don Juanito, dice la señora que se levante y se levantó el señor ese fue el primer milagro